...lo importante era el concepto de asociación y qué se quería... ...nosotros veníamos actuando por convencimiento... ...durante ya muchísimos años en el posicionamiento hacia la exportación... ...se hicieron análisis de mercado y cursos de formación de comercio exterior... ...a las empresas, entonces en el año 85 ya empiezan... ...lo que es las misiones comerciales que empezaron en Alemania. El primer presidente fue don José González López... ...que fue el promotor de este fomento de la asociación... ...y del convencimiento de que teníamos que unirnos para ganar mercado. Francisco Martínez Cosentino fue de los primeros presidentes... ...y entonces por la visión que ha aplicado a su empresa... ...fue también la que se empezó a aplicar a la asociación. Tenemos que ser diferentes, no podemos entrar en un mercado... ...en el que la competencia sea el precio... ...porque siempre va a haber algún país... ...que sea más competitivo nuestra marca... ...queremos que sea marca de calidad, marca de exclusividad. Se está produciendo una colaboración entre las empresas asociadas... ...de manera que podemos especializarnos... ...y posicionarnos en los mercados con productos únicos. Los ciudadanos de la comarca, los empresarios... ...siempre han sido emprendedores... ...y no han tenido nunca miedo al riesgo. Música